Le damos gracias al Señor por este día que lo estábamos anhelando mucho, por este día que estábamos esperando poder brindar a la comunidad un centro de innovación y emprendimiento para poder llevar desde la creatividad, desde la idea, desde el pensamiento, hasta poder tener un proyecto bien concretizado, un proyecto de desarrollo hacia la costa caribe del carahuense, un proyecto de desarrollo personal para los niños, jóvenes, adultos y toda la comunidad universitaria y toda la comunidad en sí para el buen desarrollo de la costa caribe. Actores del ecosistema de la innovación y el emprendimiento del municipio de la ciudad creativa de Blufield nos encontramos para celebrar e inaugurar nuestro centro de innovación y emprendimiento comunitario intercultural ubicado en Huracán Blufield, ¿verdad? Este espacio es precisamente el espacio que va a facilitar la co-creación, el espacio donde la armonía entre saberes se van a juntar, de manera que podamos resolver necesidades problemáticas que se presenten en la comunidad, en el municipio, en la región. Quiero iniciar este saludo, esta breve intervención, extendiendo el saludo de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario Brío, nuestra vicepresidenta de la República, felicitando a la Huracán, felicitando a los estudiantes, felicitando a los docentes que hoy están dando, por hecho, esta inauguración tan importante, en donde la innovación abierta empieza a territorializarse aún más, particularmente desde un enfoque comunitario intercultural, que ya ha recogido excelentes resultados en eventos, tanto a nivel nacional como internacional, un impacto que ofrece y abre oportunidades a la juventud nicaragüense, a los estudiantes, a los emprendedores, de poder ser parte protagonista del desarrollo económico-social de nuestro país. En Huracán hemos asumido el compromiso para la construcción y la transmisión de saberes, haceres y conocimientos en el que debemos seguir impulsando el fortalecimiento de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que habitan en la costa caribe nicaragüense, creando un sistema educativo inclusivo dirigido a todos y a todas. En el que articulamos con los sectores sociales, ambientales y económicos, pilares fundamentales para la formación de profesionales y el desarrollo regional, en el que se generan mercados solidarios y competitivos, respondiendo al plan de desarrollo humano. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional ha venido realizando proyectos en función del desarrollo de nuestro pueblo. Y en este sentido, este proyecto específico que es la creación del nuevo recinto de centro de innovación, Huracán Bluefields, en el barrio Pointy, se está dando la oportunidad para que niños jóvenes puedan crecer. Tan bonita esta iniciativa porque el proyecto aún no ha finalizado y ya Huracán, por sus propios medios, está dando frutos. Y eso que hemos empezado apenas desde el 2018 en adelante, a implementar estos centros de innovación. ¿Qué representa Paratel Corp? Bueno, un gran placer, porque estamos contribuyendo al desarrollo tecnológico de nuestro país. Porque con esto, nuestros jóvenes, nuestros niños, desde ya se van preparando hacia una vida, proyectándose hacia un porvenir diferente al que tenemos actualmente, o con el que cuentan actualmente. Este impulso de crear estos espacios es para que estudiantes, docentes, actores de la empresa privada, organizaciones de sociedad civil, entidades gubernamentales, podamos contar con ese espacio donde podamos soñar, idear, pero también diseñar propuestas novedosas e innovadoras. Muy importante, como eje fundamental y central, es que las propuestas de innovación y emprendimiento se basan desde la necesidad y se construyen con la armonía de saberes entre el conocimiento científico, local y ancestral. Eso nos va a permitir realmente avanzar hacia un nuevo enfoque, a un nuevo concepto de innovación y emprendimiento, sustentado en los conocimientos y saberes. De manera que lo que se proponga tenga valor, genere cambio y genere realmente un desarrollo con identidad para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestro municipio, para nuestra región. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.